Hola, ¿qué tal amigos? A comer con Jonás. Nos encontramos en el Festival Gastronómico Puerta de los Sabores y hoy les vamos a presentar bastantes temas interesantes, temas gastronómicos, pero sobre todo temas de productores veracruzanos. Acompáñenos. Este año el Festival Gastronómico Puerta de los Sabores reunió a 150 expositores entre cocineras tradicionales, cocineros y productores gastronómicos. Pues en este Festival Gastronómico encontramos cosas interesantes, pero algo que me llamó mucho la atención fue esta fusión que se está dando en Coatepec o este maridaje que se está dando en Coatepec que es de queso de cabra con cerveza. Don Ignacio, ¿cómo estamos? La Granja Don Nelo está en la congregación de Pacho Viejo, que pertenece a Coatepec, Veracruz y es una granja sustentable. Y de ahí hacemos esto, lo que nos apasiona, son los quesos de cabra, quesos maduros que hacemos, trabajamos las tres pastas clásicas en leche de cabra. Pero Don Nacho no es el único quesero, en los últimos años el número de productores ha incrementado. En la región cercana a Coatepec se ha formado una nueva generación de queseros de leche de cabra y también de vaca. Gracias a otros queseros como Ignacio Cambambia, que nos han dado capacitación, nos echan la mano cuando necesitamos, pues ya se está formando una especie de escuela de quesería que nos ha ayudado a que nuestro producto tenga un mayor valor en el mercado. Ya no presentar o vender la leche solamente, sino ya sería un poco más la transformación y en este caso, bueno, el tener un producto final como es el queso. El trabajo sustentable que realiza Don Nacho ha llamado la atención de investigadores agropecuarios a nivel nacional. Además, las cabras no son como las que compran la leche industrial, sino que la mayoría pastorean y tienen consumo de diversas plantas que le van a dar aromas y sabores a la leche. En cambio, los quesos industriales solamente comen alfalfa o un forraje seco, casi siempre avena. Y eso hace que la leche, aunque es de buena calidad, no tenga las cualidades de sabores que tienen estos quesos artesanales. Lo que proponen estos productores de quesos es darle una identidad propia veracruzana sin perder calidad. ¿Cuál es la diferencia entre los quesos internacionales o los quesos de otros países? Bueno, ellos ya tienen una tradición de abolengo en cuanto a quesería se le llama. Nosotros somos nuevos, nosotros apenas estamos experimentando, pero estamos haciendo un muy grande esfuerzo para que los sabores, el olor, el aroma, la maduración, todo eso, se imprima con un carácter muy mexicano. O sea, ese es nuestro objetivo. ¿Pero en qué momento entran las cervezas artesanales? Como cervecero de oficio, nosotros lo que hacemos es llevar una cerveza de calidad a toda nuestra región, principalmente nosotros tenemos cuatro años ya elaborando cerveza. Dentro de la cerveza lo que te puedo explicar es que al hacerle compañía al queso, principalmente nosotros estamos utilizando frutos o flores o algunas cuestiones de la región y principalmente de temporada. Pero a veces es sorprendente que una cerveza que sepa chocolate, la puedes combinar con un queso que sea bastante fuerte, porque en los quesos maduros, entre más maduros, tienen mayor aroma y mayor sabor. La elaboración de quesos y cervezas artesanales en la región de Coatepec ha logrado que estos productos se vuelvan accesibles a todo público sin perder calidad. Los productores veracruzanos buscan quitar la mala idea de que el queso de cabra es un lujo. La verdad es que el queso de cabra es un lujo.